Chuy Almada ¡Cristolitos hermosos! Siento que tenía una eternidad sin verlos Los que no me conocen, yo soy Chuy, el toro almada Y hoy te tengo un reto de plancha Un reto de plank de 10 minutos No te asustes, si eres nuevo, si eres intermedio Tengo una solución para ti Y si eres avanzado, dentro de la rutina Te voy a poner a prueba A ver si puedes durar 10 minutos en esta posición Vamos a darle y que truene lo que tenga que tronar Son 20 ejercicios nada más 20, se van a ir rapidito Relojito en mano, vamos a comenzar en 5 segundos Primer ejercicio con el que vamos a empezar Va a ser posición de plank Sale Es muy importante que a la hora de hacer plank No nos arqueemos Siempre contrayendo el abdomen, metiendo las pompas Sale Va a haber dos maneras de hacerlo Como les dije ahorita El intermedio, que vamos a descansar Cuando suena el reloj O el avanzado, que no descansa Por ejemplo, aquí Si quieres hacerlo avanzado, no descansas Siguiente ejercicio, vamos a cruzar bien Sale Respirando Si tú eres nuevo O eres intermedio No te presiones Pero si eres avanzado Pero si eres avanzado y quieres hacer estos 10 minutos más dolorosos Los 10 segundos de descanso no quiero que descanses Sale Siguiente ejercicio Vamos a subir una pierna Luego vamos a subir la otra Sale Tiempo Tiempo Vamos Respirando De verdad Este reto Van a ser 10 minutos de plank Honestamente Nunca he durado tanto Pero haciendo variedades Y variaciones Se nos va a pasar barato Eso Siguiente Vamos a hacer una pierna hacia un lado La otra pierna hacia el otro lado Una se queda en el centro Y la otra hacia afuera Sale Vamos Uno 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 Vamos Apretando el abdomen Respirando Dale Dos Uno Descansamos Dale El que quiera no descansa Ya sabes Es tu reto Eres tu contra ti misma Nos ponemos en posición de plank Brazo hacia un lado Brazo hacia el otro Brazo hacia un lado Hacia el otro Si en algún momento de la rutina Un ejercicio Una variación No la puedes hacer Quédate estático Quédate haciendo plank Eso Dale Quédate aquí Si quieres hacerlo más difícil Ya sabes Siguiente Nos vamos a poner en posición de plank Sobre nuestras manos Nos vamos a ir lejos Y regresamos Eso Lo más lejos que puedan Se llama long plank Regresamos Regresamos Eso Caminando hacia afuera Regresamos Eso Ya solo el relojito Siguiente Nos ponemos aquí Hacia arriba Rotaciones La mirada Siempre En la punta De nuestros dedos Vamos Tú puedes Olvídate del reloj Enfócate en lo que estamos haciendo Tiempo El que quiera Continúa Vale, dale Siguiente Plank Tocando los hombros Ahora sobre nuestras manos Eso Lo menos que podamos tocar Mover las pompas Mejor Apreta el abdomen Mete la pompa Eso Eso Bien Sigue, sigue Si estás en nivel avanzado Ya sabes Sigue, sigue ¿Qué seguimos? Comando Nos levantamos Eso Codo 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 Mano Mano Codo Codo Mano Mano Codo Codo Vamos Vamos Me extrañaban Yo sé que sí me extrañaban Yo también los extrañaba a ustedes Vamos Siguiente, siguiente Superman Sobre nuestros codos Haciendo Haciendo Plank jack Aquí Eso Lo puedes hacer rápido Lo puedes hacer lento Creo que hacerlo lento Es más doloroso Eso Busca el dolor Eso Sigue, sigue, sigue Siguiente Siguiente Nos vamos a poner sobre nuestras manos Nos vamos a dar una nalgada Y luego con la otra mano Otra nalgada Eso nos va a obligar a hacer Un plank Con un brazo Durante uno O dos segundos Vamos Si está muy difícil Quédate con las dos manos aquí Recuerda Si no puedes hacer una variación Tú regresa al plank Convencional Eso Siguiente Nos ponemos en los codos Y cruzamos la rodilla Rodilla izquierda Lo llevamos hacia el codo derecho Rodilla derecha La llevamos Hacia el codo izquierdo Lento Eso va a ser la clave de gol Lento Eso Que sigue Frogger Esto vamos a hacer Atrás Vamos Los pies Los vamos a llevar arriba Lo más cerquita de las manos que se pueda Pecho Levantado Eso Vamos Venga Ya estamos sumando bonito Bonito Ahora Sobre nuestras manos Vamos a tirar golpes Golpes curvos Eso Vamos Con fuerza Con rabia Eso Vamos Suelta el aire Cuando tires el golpe Eso Eso Ahora Vamos a hacer plank Sobre Nuestro codo derecho De lado Eso Aquí nos vamos a quedar Como soldaditos Si está muy difícil Tener los dos pies Uno sobre el otro Lo bajas Sale Y si no puedes hacerlo Te regresas Al plank Convencional Eso Siguiente plank Sobre Nuestro codo izquierdo Aguanten Sal Vamos Eso Dudo Aguanten Tres Dos Uno Vamos Ahora Vamos a hacer un nivel Más arriba Vamos a hacer plank De lado Pero sobre La mano Y como estrella Sale Si no puedes Te quedas aquí O levanta una mano Y separa poquito Los pies Inténtalo Uno Dos Tres Y bajas Tres segundos Uno Dos Tres Y bajas Inténtalo Eso El que no intenta No mejora Tiempo Vamos Los avanzados Los pierdo en acción Ahora Sobre nuestra Mano izquierda Estrellita Aquí Dale Aguanten Aprieten Adoblen Manten El equilibrio Vamos Tiempo Y vamos a pasar Al último ¿Sabes? Eran 20 En total Nos ponemos en plank Y Giramos La cintura Hacia los lados Es el último Aquí si vamos a durar 30 segundos Cuando suene el descanso Seguimos Todos Es el último ejercicio Vale Eso No le hacemos caso Continuamos 10 segundos Tres Dos Uno Tiempo Toritas y toritos Misión Cumplida Tremendo reto De abdomen Que acabas de hacer Díganme la verdad Honestamente Se les fue más rápido Haciendo variaciones ¿Verdad? Porque cuando estás así En el gimnasio Viendo el reloj Llevas 20 segundos 30 segundos Y el reloj no avanza Ahorita Se me fue Rapidito Antes de que te vayas Te voy a dejar una tarea Déjame en los comentarios Cuánto tiempo Tienes entrenando conmigo Quiero leerlos Quiero usar sus mensajes Como motivación Toritos No sé si me extrañaban Pero yo los extrañaba Un montón Gracias por estar aquí Gracias por seguir en mi canal Y no voy a dejar De subirle rutinas Todos los lunes Todos los jueves Vamos a seguir Para adelante Porque somos El mejor canal De todo YouTube El que tiene las rutinas Más adictivas Y más efectivas De todo YouTube Les mando un fuerte abrazo Desde Navajo Sonora México Hoy ¿Por qué?